A ver como empieza junio El segundo trimestre retrasado, ¿no? Todavía se sigue esperando Como empieza junio Me cago en la risa No, bueno, sí, ya empezó A nivel comercial Ah, no, a nivel comercial no va a empezar nunca Claramente, ¿no? Bueno Que termines bien el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!